El día de las madres ya se acerca y si estás buscando de inspiración o ideas de promociones para tu restaurante o negocio de comida, algo que puedes hacer es muy sencillo es simplemente ir a tu buen amigo Google, usar palabras o frases de búsqueda, como por ejemplo, Mother's Day Promotion Ideas para Restaurantes, for Restaurants o Food Business, igual puedes hacer la búsqueda en español. Y simplemente ver o leer los diferentes artículos que encuentres disponibles y ahí ver qué tipo de artículos te llaman malas la atención basado en tu negocio. Obviamente tendrán muchas ideas en estos artículos, sin embargo, no todos son relacionados con tu tipo de negocio, aunque sea específico para el restaurante, no quiere decir que todos los restaurantes son iguales o negocios de comidas. Entonces, tú verás en ciertos artículos cuáles son dos o tres ideas que más te llamen la atención, que sean posibles hacer basado en tus recursos. No vayas a leer todos los artículos, simplemente escoge algunos cuantos, escribe dos o tres ideas. Basado en esas dos o tres ideas, escoge las que más te llamen la atención basado en recursos que tú tengas disponibles. Ahora, por ejemplo, ideas, hay unas que hablan acerca de vidas especiales. Por ejemplo, yo tengo un cliente en el cual eso es lo que hacen, tienen mimosas gratis para el día de las madres a las mamás. Hay unos que hablan acerca de concurso y eso es lo que voy a hacer con, eso es lo que hemos hecho y que voy a hacer este año con otro cliente en el cual va a hacer concurso para regalar una cena gratis para dos. Simplemente por compartir esa mamá especial, puede hacer un menú especial, hay un entretenimiento, ¿verdad? Puedes hacer eso de que ese día vas a tener un entretenimiento especial, por ejemplo, si tu mercado es latino, ¿qué tipo de música le gusta a la mamá latina que estás llamando a traer? Colabora por buena causa, quizás si hace colaboración con una organización sin fondo de lucro local, que sea relacionado con las madres de acuerdo a la misión que ellos hacen o asociándote con algún otro negocio local. Entonces, hay muchas ideas, ¿verdad? En las cuales puedes tomar alguna de las cosas para inspirarte e ir a tomar acción. Nada de esto funciona si no tomas acción. Obviamente, ayuda bastante el hecho de que si tú ya tienes una base de datos en el cual te da información de que si ese día, por ejemplo, normalmente la gente pide mucho para llevar o quizás ese día la gente viene a tu local y se pone ocupado, es importante que esa información la busques a ver si ya la tienes porque te ayudará bastante. Si no tienes esa información, bueno, tienes que probar unas cuantas opciones a cada cierto tiempo. Comienza con una a la vez, dependiendo de los recursos que tengas, puedes hacer más de una si tienes más recursos. Pero es importante de comenzar, ¿verdad? A probar si acaso no tienes una base de datos que te diga si ese día es más visitas en personas o ordena más para llevar. Y todo depende del ambiente de tu restaurante también. Bueno, entonces ya hablamos alguna de las ideas, hablamos alguna de la importancia de tener una base de datos o de tener algún tipo de información que te ayude a tomar la decisión. Entonces, algo más que quería cubrir es que nada de esto sirve si no sabes cómo promoverlo, si la gente no sabe de estos especiales, de qué sirve, ¿verdad? No es que solamente vas a hacer la promoción y no vas a tener un plan de mercadeo. Tienes que tener un plan de mercadeo para poder compartir la información con tus clientes o posibles clientes. Entonces, de ahí viene dos partes. Una es que si ya tienes una base de datos, ¿cómo poder compartir esta información con tu base de datos existente? Y la otra es que si no tienes una base de datos de todo o que si ya tienes una base de datos pero es limitada, mínima y quieres expandirla, vamos a hablar de dos cosas. Si ya tienes una base de datos, puedes usar lo que se llama email marketing, también está el text marketing, también está Messenger, por ejemplo, en Facebook. Hay varios canales, ¿verdad? Como comunicarte con tu base de datos que ya existe. Y para comenzar, vamos a hablar del email marketing. También una herramienta muy conocida es, por ejemplo, esta que se llama MailChimp. No estoy afiliado con ellos o no estoy haciendo este, no les estoy hablando de ellos simplemente porque quiero que vayan y los compren porque no tengo ningún enlace aquí en este video, ¿verdad? De ellos. Es simplemente que es una herramienta que uso bastante, pero hay muchas otras herramientas que pueden usar y explorar. Esta herramienta es buena para comenzar si tienes un presupuesto mínimo y la razón por qué es que para comenzar es gratis hasta cierto número de contactos y es una buena herramienta para empezar a explorar y agarrar conocimiento y práctica en lo que se le llama el email marketing. Sin embargo, esta plataforma es esencial si ya tienes una base de datos de correos electrónicos. Igual puedes obtener esta plataforma si quieres empezar a construir tu base de datos, ¿ok? Lo de text marketing, bueno, hay muchas otras plataformas. Yo tengo un par de plataformas que uso para mis clientes en el cual les puedo compartir si están interesados en mandar textos también a tu base de datos existente. O si quieres empezar a construir una base de datos basada en número de teléfonos. Y hablamos de Messenger un poquito. Bueno, hay tantas otras herramientas también para Messenger. Sin embargo, lo mismo, ¿verdad? Tienes que empezar a construir tu base de datos. Ahora, si no tienes una base de datos o quieres expandir tu base de datos para mandar promociones a tus clientes, algo muy predominante es lo que se llama Facebook advertising. Por ejemplo, si estás buscando hacer un concurso, este Facebook sería, es una buena herramienta para hacer esos tipos de concursos. Por ejemplo, de que, por ejemplo, gane, nomina a las mamás, nomina a tu madre compartir una foto o dinos por qué tu mamá es la más especial, etc. No sé, cualquier tipo de concurso, ¿verdad? Hacerlo con las madres, dir a las madres como ejemplo. Eso lo pones en las redes sociales y le pones dinero para que empiece a enseñar ese anuncio a más personas de acuerdo a los usuarios que ya existen en Facebook. Facebook e Instagram son de la misma compañía, de Mera. Entonces, a mí en lo personal me gusta usar esta plataforma que tiene Mera, que se llama Mera Business Suite, para poder hacer mis anuncios simplemente porque me da más opciones. Sin embargo, hay otras formas más sencillas de cómo hacer los anuncios en la cual no estoy muy familiarizado con esa plataforma de Facebook de hacer anuncios porque, verdad, la que yo uso es el Ads Manager de la plataforma de Facebook. Y, bueno, simplemente te vas al Ads Manager, de ahí armas tu anuncio, de ahí armas tu anuncio en el cual puedes hacer diferentes opciones. Por ejemplo, hay opciones de leads campaign, ¿verdad? Es decir, Facebook ya tiene su propio tipo de anuncio en el cual ellos coleccionan las leads en su propia plataforma para poder así coleccionarlas por ti. Tú después la puedes bajar o puedes conectarla con un tipo de software, ¿verdad? Que tenga conexiones para que vayas a empezar a construir tu base de datos. Si acaso ese va a ser tu meta, ¿verdad? Empezar a construir base de datos. O no tienes que hacer eso. Por ejemplo, tú puedes hacer un anuncio en el cual simplemente quieres incrementar el número de seguidores en la plataforma, ya sea de Instagram o Facebook, y puedes decir que parte del concurso o las reglas del concurso es que tomen ciertas acciones para que así te sigan y poder entrar al concurso. Hay varias opciones, ¿ok? Simplemente les estoy dando ideas de cómo pueden hacer o qué herramientas están disponibles para poder incrementar las interacciones o incrementar tu base de datos. Y de ahí poder continuar mandando promociones en el futuro. En mí en lo personal lo que me gusta es hacer anuncios que ayuden a construir la base de datos, ya sea usando las formas de Facebook en el cual ellos coleccionan la información. Después tengo que usar software para mandar la información a otro lado como MailChimp o bajarlas. Y simplemente esa opción es mucho más barata porque todo se queda en Facebook, en la plataforma de Facebook. También hay opciones en el cual puedes decir, presiona este botón, te lleva a tu sitio web, en el cual en el sitio web puedes tener una forma para coleccionar la información basada en el concurso. Entonces, como repito, hay varias opciones, sin embargo, tú tienes que decidir cuál quieres hacer. Ahora, espero que esta información le haya ayudado. Si por alguna razón todavía te sientes perdido o prefieres hacer preguntas de uno a uno conmigo basado en tu situación, en tu tipo de restaurante, tu tipo de negocio de comida, estoy ofreciendo consulta gratis en el cual puedes ir a mi sitio web, como pueden ver el enlace aquí o lo voy a poner en la descripción de este video. Ya que vayas ahí, puedes buscar ciertas fechas basado en el día que funcione mejor para ti. Seleccionas la hora y tienes que llenar la forma, ¿verdad? Para que así me dé información de ti. Quién es el que está pidiendo la consulta gratis y así poder tener cierta información preparada o cierto conocimiento de ti. Ya que llenas la forma, vas a recibir una confirmación, vas a recibir un correo con siguientes pasos de cómo, con la información también de Zoom, ¿verdad? Para poder conectarte a la llamada basado en el día y la hora en cual pediste que se hiciera la reunión. Y entonces en esa consulta gratis podemos hablar más a fondo de promociones que puedas hacer, cómo usar la plataforma de anuncios de Facebook o simplemente quizás estás buscando cómo incrementar la visibilidad en línea de tu negocio. Podemos cubrir esa parte también. Pero bueno, las opciones pueden ser limitadas. No te podría decir cuánto tiempo voy a tener esto disponible o que si vas a mi página que va a haber espacios disponibles. Así que lo mejor es que actúe más pronto si es algo que estás buscando hacer pronto o algo que estás buscando cómo establecer en tu negocio muy pronto. Simplemente, ¿verdad? Porque no te puedo prometer cuánto tiempo voy a tener esto disponible o que si voy a tener espacios disponibles. Pero bueno, hasta pronto. Bueno, bye.